La pretemporada, ¿no? Sí, sí, él hizo un buen, creo que estuvo en 19 puntos, 8 rebotes aproximadamente. ¿Piensan que tienen que tener, no? De bien, no lo sé. Torres Brandon canasta ahora. Mira cómo bota este también. Loren Butts. Loren Butts, sí. Tremendo este Brandon. Un gran jugador. Ya dos veces All-Star. Llegó al All-Star. Pues la semana que viene. Tiene una gripe, Esteban, realmente. ¡Garnett! ¡Jugón! E.T. En Minneapolis. En el Target Center. Otro. En Illinois. A la NBA y al segundo año, pues ya se convirtió en líder. El Chicago es, ¿no? Sí, sí. No, él creo que no es de allí, aunque fue a jugar en el instituto allí. Se ha desarrollado allí, ¿no? Estábamos escuchando. Esto que eran claves estos minutos. ¡Uf! ¡Madre mía! Vaya crisis, vaya crisis, vaya crisis, vaya crisis. Ahí tenemos a Tarra Rana, el canaste. El tercer cuarto, digo, cuidado con estos primeros minutos del cuarto, porque pueden ser muy importantes, ¿no? Mejor hay que pedir ahí un tiempo largo, ¿no? Más de 20 segundos ha pedido uno con 20 segundos. Falta ha sido de Swift, Swift fue el que empieza a dos. Sí. Michael Dickerson. Y ya el balón en ataque para Kevin Garnett. El duelo ahí de Garnett y Gasol. En un partido donde seas mucho más protagonista, en uno donde seas menos, ser igual de decisivo. Vaya balón que ha perdido. No en duda han tenido ese tercer cuarto. Ha sido tremendo para ellos. ¡Pilas alcalinas! Segunda victoria en dos partidos para Minnesota. ¡Gracias!